La semana pasada, cumpleaños y qué mejor forma de celebrar que hacer un giveaway aquí en TicoFam que es el final del video para ver cómo se puede ganar unas cositas de camping. ¿Qué tal todos? Yo soy Alan, bienvenidos a un nuevo video de TicoFam. En este video vamos a compartirles de mochilas. La mochila es parte de los tres elementos más importantes de su equipo. Los otros dos son su sistema de dormir y su tienda de campaña. Pero, ¿dónde lleva todo eso? Pues en la mochila. Y la mochila resulta algo muy importante para practicar el senderismo, para practicar el campismo. Y como saben que en el mercado hay miles de opciones para diferentes usos, precios, tamaños. Y puede ser un poco confuso en el mercado buscar la mochila que es justo para usted. En este video vamos a verles un poquito de nuestra experiencia, cómo hemos ido evolucionando con las mochilas. Y voy a mostrarles unas cuantas de estas albeques o mochilas que hemos usado en el senderismo y en el campismo. Si bien como decía, hay cientos de marcas de mochilas. Nuestra experiencia ha sido todavía limitada en las marcas que hemos comprado a través del tiempo. Entonces, más bien pongan en los comentarios qué mochila ha usado usted. ¿Qué le ha servido? ¿Qué no le ha servido? ¿Qué marca recomienda? Y así podamos compartir con las demás experiencias y recomendaciones. Esto no es ninguna recomendación de una marca en específico. No somos auspiciados por ninguna marca. Pero a través del tiempo sí hemos buscado mochilas con buenos reviews. Que tengan buen respaldo en Costa Rica. Que sean duraderas. Que tengan pues varios aditamentos. Pues una serie de características que nos han hecho adoptar más que todo por mochilas Osprey, North Face. Y ahorita les voy a enseñar la nueva mochila que estamos usando. La primera mochila que quiero mostrarles, que compramos hace más de 15 años, es esta mochila de la marca North Face. Es una Litus 35, de 35 litros. Y tal vez el primer tip que les puedo dar, que se ve muy bien esta mochila, es buscar una mochila que tenga buen sistema de suspensión y buena ventilación en la espalda. Como ven, esto tiene una malla acá. Y tiene una tabla que permite que la mochila sea muy rígida para la espalda. Y un buen sistema de ventilación para que circule el aire y no sube mucho su espalda. Que es muy importante ascender horas de horas. Y este tiene solo un compartimento principal, muy amplio. Aquí, con una manga para la bolsa de hidratación. Una bolsa interna, para guardar las cosas bien seguras. Una bolsa externa. Una bolsa o malla elástica para meter cosas que están mojadas para que se sequen. Y la faja, que permite acomodarlo aquí en la cintura, con dos bolsas de los extremos. Y esa fue la primera mochila que tuvimos. Después, la necesidad nos llevó. Cuando quisimos practicar el campismo, bueno, necesitamos una mochila con mayor capacidad. Que tengamos más compartimentos y que nos permita llevar más peso. Y entonces, tenemos esta Osprey modelo Kestrel, es de 38 litros. Y como ven, ya se tiene un poco más grande. Tiene un sistema parecido, en cuanto a lo que se comentaba, de sistema de suspensión y de apertura para la circulación del aire y rígido. Tiene muchos elementos muy parecidos a la mochila anterior, pero con mayor capacidad. Tiene este compartimento, que permite meter el sleeping bag en este compartimento de abajo. Tiene una cipira aquí abajo, donde se puede guardar la capa de lluvia, que viene integrada con esta mochila. Para tapar la mochila cuando está lloviendo. Muy amplio, para meter sus cosas. Con un sistema de amarrado, que lo que hace uno es jalar acá. Y ya se cierra la mochila para asegurar sus cosas. Tiene también lo que se llama el cerebro, que es esta bolsa que normalmente sirve para cerrar la mochila. Con algunas bolsas internas, una bolsa externa aquí. Y también con la bolsa elástica. El peso de esta mochila es de 1.63 kilos. Es pesada para lo que es el tamaño. Y pues resultaba ya un poco más incómoda por el tema del peso. Y la otra mochila ya la he mostrado en otros videos. Se los voy a poner aquí en este video. Y en la descripción de este video para que lo vean. Donde expliqué un poquito más en detalle lo que trae. Y es esta mochila Exos de 58 litros. Pues es de mayor capacidad, pero de menor peso. Esta pesa 1.22 kilogramos. Y tiene también, como les decía, un buen sistema de suspensión. Este tiene una particularidad que con el peso que uno va a incrementar en la mochila. Esto lleva muy bien el peso. Permite que el peso se transfiera muy muy bien a lo que es la cintura. Y también es muy sencillo en cuanto a sus compartimentos. Es un compartimento principal con una manga de hidratación. La capa, pues la manga aquí, elástica. El tema es que este no tiene bolsas para descargar cosas en la cintura. Que también representaba un problema. Y por eso también estaba buscando cambiarlo. Tiene estas bolsas más amplias para guardar botellas de agua. Y tener un acceso más fácil. Y tiene este cerero que también sirve para cerrar la mochila. Pero también se puede quitar con estos clips que tiene aquí. Y permite reducir un poco el peso al quitar este cerero. Esta mochila es cuando ya entramos un poquito más en la idea de ultra ligero. Y en el rango de mochilas ultra ligera. Y de precios un poco más cómodos está esta EXOS de la marca Osprey. Como les contaba, esta es la Minimalist Versión 2 de la marca Sixpun Designs. Solo para que vean el peso con respecto a la EXOS 58. Esta pesa .99 kilogramos. Está hecho de Nylon Roby. Que es un material que se ha introducido hace unos años. Que permite esta configuración de una mochila ultra ligera. La ventaja de esta mochila es que permite una transición no tan abrupta de una mochila normal. Que hay más en el mercado. A una mochila ultra ligera. Manteniendo pues algunos de los altamentos que uno está acostumbrado. Porque las mochilas ultra ligeras normalmente se le quitan de todo. Algunas comodidades que tienen. Y también parte estructural de la mochila. De una mochila y pues es un reto pues acostumbrarse a pasar a una mochila ultra ligera. Pero esta permite esa transición de una forma muy natural. Ok. Esta mochila tiene características muy similares a cualquier otra mochila. Pero con esta apertura muy amplia como ven. Toda esta tela. Y permite con este velcro ajustarlo acá. Con la diferencia que podemos hacerlo y probarlo de esta forma. Y en este clip se cierra aquí. Y después se pasa esta tapa que es bastante delgada. Y se amara en estos clips. Aquí. Y acá. Esta mochila tiene algo muy interesante. Que venía con otra clase de correas en los hombros. Y yo la cambié con otro aditamento que uno puede comprar por aparte. Que es este. Lo que hace como un chaleco. Entonces amarra bastante lo que hace más el torso. Distribuye el peso en todo el cuerpo. Más que en los hombros. Tiene estas bolsas aquí. Con la faja. En ambos lados. Tiene esta. Bolsa de malla. Elástica. Bastante elástica. Y puede uno meter bastante. Bastantes cosas aquí. Por cierto. Esta tiene una capacidad de 48 litros. Y tiene estas bolsas. Que son muy interesantes. Para las botellas de agua. Una. Es más larga. Como ven. Que la otra. Entonces yo la he usado. Esta. Para meter mi tienda de campaña. Y andarla aquí afuera. Y aquí para meter las bolsas. Pues botellas de agua. Como esta mochila. Es una transición. Entre ultraligera. Y las mochilas normales. Es también porque tiene. Una varilla aquí interna. Bastante liviana. Que permite darle estructura. A la mochila. Las mochilas ultraligeras. Que son. Mucho más ultraligeras. Normalmente no tiene. Ninguna varilla. Nada que suspenda. Y también. Cuando uno llena la mochila. Pues hay que tener. Mucha experiencia. En cómo acomodar las cosas. Porque. Puede uno sentir. Que se le salen. La. Los. El equipo que usted tiene adentro. Y pegarle la espalda. Por eso es que. Hay. Pues cuesta acostumbrarse. A que sacas de mochilas. Y esta. Al menos. Tiene ese sistema. Para. Apoyar. Y llevar. Un poquito más de peso. En la mochila. En esta parte del chaleco. Tiene varias bolsas. Tiene una acá. Tiene otra aquí. Como para meter snacks. Cosas así. Esto es como para meter el celular. Igual. Tiene la misma configuración. En la otra parte. De lo que es como el chaleco. Siguiendo con los tips. Para comprar. Y buscar una mochila. Al principio les decíamos. De buscar. Una mochila. Que tenga. Un buen sistema. De suspensión. Un buen sistema. De ventilación. A la espalda. Pero también. Buscar una mochila. Que se ajuste. A usted. No todas las mochilas. Sirven para. Todos los. Tipos de cuerpo. Por ejemplo. Es muy importante. Buscar una mochila. Que sea. Apta. Para su torso. El torso. De las mochilas. Se mide. Muy fácil. De esta. El huesito. Que está aquí. Al final de. La columna. Está aquí. Ok. A. El inicio. De su cadera. Donde están. Estos huesos. De la cadera. Usted mide. De esta distancia. Acá. Y. Los centímetros. Que la de eso. Es. El torso. De su cuerpo. Y tiene que buscar. Una mochila. Que sea. De eso. Si busca. Una mochila. Que sea. Muy corta. Eso va a significar. Que su cuerpo. Va a estar. Muy compresionado. Por las. Correas. No se va a ajustar bien. Y. Pues va a comenzar. A sentir. Mucho dolor. Y también. Su cuerpo. Va a. Pues. A sentirse. Compresionado. También. Si lo compra. Muy. Muy. Amplio. El torso. El peso. No lo va a poder. Distribuir. Correctamente. Y también va. Todo va a incidir. En. En su cuerpo. Y. Pues. Comienza a doler. De. La cadera. Los hombros. Porque. La mochila. No está. Correctamente. Ajustada. Pero. No significa. Por usted. Es muy alto. O muy pequeño. O muy pequeño. Significa. Que el torso. Sea. Ajustado. A una. Medida. Small. O large. O medium. Eso no tiene mucha relación. Si no. Es en el torso. Porque hay gente que puede ser. Muy alta. Pero un torso pequeño. Otra. Personas más pequeñas. Que tenga el torso. Más largo. O sea. Lo que es esta medida. Entonces. Es muy importante. Buscar. Una mochila. Que se adapte. A su torso. El otro tip. Que le podemos dar. Es buscar una mochila. Que se adapte. A su cintura. Hay también. Medidas específicas. Que puede buscar. De fabricante. Para la mochila. Y que se adapte. A su cintura. Eso es muy importante. Porque la mochila. Debería ajustarse. Y permitir. Que sea funcional. Para efectos. De distribuir el peso. Y no llevar el peso. ¿Verdad? El peso del peso. ¿Verdad? Dada en sus hombros. Sino que pueda soportarse. Más que todo. En la cadera. De ahí. Que es muy importante. Buscar. Una mochila. No solo que le cierre. Sino. Que cubra su cuerpo. Y pueda ajustarla. De una forma correcta. Como ahora les vamos a enseñar. Definitivamente. La mochila. Es una inversión. Que usted está haciendo. Entonces. Otro tip. Es. Busque bastante. Reviews. Críticas. En internet. En YouTube. Busque las especificaciones. Analice bien todo. Antes de comprar su mochila. No se vaya solamente. Porque tal vez el precio. Lo dio de oportunidad. Sin antes. Investigar. Porque esa inversión. Que usted va a hacer. Debería durarle. Por muchos años. Buscar una mochila. Que sea. Duradera. Que tenga. La marca. Un buen respaldo. Que sea. Una marca. Que tenga reputación. Es muy importante. Cuando usted va a invertir. En comprar una mochila. Otro tip. Que le podemos dar. Es ajustar bien. La carga. Que ya da su mochila. Para eso están. Estas herillas. O correas. Para que ajuste. Bien. Bien. La carga. Y esté bien compresionada. No hay nada peor. Que andar. Con la carga en la espalda. Dando vueltas. Por eso es muy importante. Tenerla bien. Bien ajustada. Y otro tema. Muy esencial. Es aprender. A empacar correctamente. Su mochila. ¿Eso qué significa? Que tiene que. Ojalá. Permitir que la carga más pesada. Este lo más. A pegada. A su espalda. Y en esta zona central. De la mochila. No se recomienda. Ni ponerla muy arriba. Ni tampoco. Abajo. Porque eso puede. Crear un problema. En su centro de gravedad. ¿Qué provoca eso? Que usted tenga que compensar. Haciendo más fuerza. Para la hora de levantar. La mochila. Y le va dañando. Pues. Lastimando los hombros. Y es muy incómodo. Y no se recomienda. También. Pues. Puede afectar. La postura suya. Al caminar. Y al final. Pues eso no es beneficioso. Para su salud. Entonces. Es muy importante. Aprender. A empacar. Correctamente. La mochila. Otro tip. Es. También aprenda. Y. Conozca. El peso máximo. Que permite su mochila. Por más. Que a su mochila. Le quepa. Todo lo que usted quiera llevar. Eso no significa. Que sea. Eh. Recomendable. Para el diseño. Eh. De. Particular de su mochila. Eso significa. Que tiene que buscar. No solo. Cuántos litros le cabe. Sino el peso. Recomendado por el fabricante. Peso máximo. Que puede cargar usted. En esta mochila. Otro consejo. Es como subir correctamente. La mochila. A sus hombros. Lo que se recomienda. Es. Alzar el peso de su mochila. Llevarlo a su muslo. Y del muslo. A su brazo. De esta forma. Colocarlo aquí. Y. Ya después. Meter. El otro brazo. Esa es la forma correcta. De subirse la mochila a los hombros. Ya con la mochila a los hombros. No se ponga a ajustar. Las hebillas a lo loco. Porque hay una forma correcta de hacerlo. Y se la vamos a mostrar. Puesto correctamente. La mochila a los hombros. Lo primero que vamos a hacer. Y que se recomienda. Es desajustar todo lo que son las hebillas. Y todas las correas. Posteriormente es. Ajustar. Primero. Lo que es. Que es la faja. De tal forma que. Estas bolsas. O esta parte. Que es más acolchada. Quede montada sobre su. Huesito de acá. De la cintura. De esta forma. Lo cerramos. Lo cerramos acá. Y procedemos a. A jalar las tiras. Ok. Posteriormente. Seguen las correas de. Bajo los brazos. De tal forma. Que jalemos para atrás. De esta forma. Entonces ven. Que ya se. Ajustó más. La mochila. Al cuerpo. A la espalda. Y por último. Están los low dipters. Para acomodar. Y pegar mucho más. La carga. A la espalda. Y al contorno. De sus hombros. De esta forma. Ok. Procure no. Ajustarlo tanto. A los hombros. Porque. Tal vez no lo va a sentir. Al inicio. Pero. Con unos kilómetros. De caminata. Comienza a sentir. Que los hombros. Se lastiman. De ahí que. Lo importante. Es centrar. Que todo el peso. O la mayoría de peso. Este. Centrado. En sus. Pues en su cintura. En esta parte. Y no. En los hombros. Por último. Vamos a ajustar. La correa del esternón. No muy ajustada. Por cierto. Simplemente. Es para darle. Más estabilidad. A la mochila. Probablemente. Tenga que ajustar. Un poco más. Las correas. Para que queden. Más cómodos. No lo sobre. Ajuste. Para que. No vaya a tener. Alguna lesión. Por la fricción. O dolor muscular. A la hora de caminar. Por kilómetros. Un consejo. Muy importante. Es procurar. Llevar. En su mochila. Alguna capa. Que permita. Taparla. Y. Si llueve. Pues que no. Se moje su sleeping bag. O su ropa. Tal vez. En nuestro país. No es tan problemático. Pero. En otros lugares. Con el frío. Bajando. Bajando. La temperatura. Puede ser hasta peligroso. Por temas de hipotermia. Y. Realmente. La carga. Y todo el equipo. Debería estar bien seco. Dentro de nuestra mochila. Ok. Esos son los tips que tenemos. Ojalá. Les haya sido de utilidad. Si dijimos algo que está mal. Pónganlo en los comentarios. Alguna recomendación. Sugerencia. Que hacen ustedes. Con sus mochilas. Cómo las empacan. Qué recomiendan. Pónganlo en los comentarios. Y. Si les gustó este video. Denle un like. Que eso ayuda a montones al canal. Y suscríbanse a TicoFam. Para más videos de campismo. Senderismo. Como estos. Y. Espérense un momentito. Que ya les voy a decir. Cómo hacen para participar. En el giveaway. De los artículos de camping. Que dijimos al principio. Bueno. ¿Qué estamos dando en el giveaway? Primero. Es para uno de ustedes. Una ollita. De titanio. De 550 mililitros. De la marca Tokes. Para otros de ustedes. Este sleeping bag. O colchonante inflable. Doubly. De la marca HikingTour. Tiene su propia bolsa para inflar. Muy cómodo. Y. Para dos personas más. Un sleeping bag. Ok. ¿Cómo hacen para participar? Muy sencillo. Tienen que estar suscrito al canal. Primero. Segundo. Comentar cualquiera de nuestros videos. Poner hola. Quiero participar. Esto es para el giveaway. O nos saludan. O dicen algo. Y. También. Seguirnos en Instagram. Y o en Facebook. Es muy importante. Todo de nuevo. Estar suscritos al canal. Comentar algunos de nuestros videos. Y seguirnos en Instagram. Y o en Facebook. Entre las profesoras que participen. Vamos a estar escogiendo a cuatro personas. Uno para cada ítem. Y les vamos a estar escribiendo por Instagram o Facebook. Diciendo que ganaron. Y nosotros les hacemos llegar. Con correos de escogos total rica. O algún otro medio. El paquete para que lo tengan. Probablemente esto sea. En el plazo de un mes. Desde que publiquemos este video. Entonces vean la publicación del video. Entonces más o menos. Se dan una idea. Que al mes. Estaríamos haciendo. El giveaway. Y vamos a estar anunciando a los ganadores. Pues ya. Llegó al final de este video. Muchas gracias por seguirlo. Gracias por suscribirse. A TicoFam. Y ojalá que nos sigan en otros videos. Dios los bendiga. Chao. Chao.